Harta del tortuguismo con el que está actuando el juez de lo civil, José Luis Quintal, en el caso de su divorcio desde hace cuatro años, en la que únicamente ha generado incertidumbre y pérdida de tiempo por presunta complicidad con su aún esposo, Juan de Dios May Hernández. Una ciudadana de nombre de Elmira Van Campos, se manifestó en contra del juez de lo civil, José Luis Quintal, quien desde hace años no ha podido resolver una demanda de divorcio por presuntos intereses. Que yo ya veo más de cuatro años tramitando mi divorcio, es el segundo juez que me toca en sí, que no conocen todo lo que viene siendo mi expediente, más que nada yo estoy centrada en lo que viene siendo que saliera la sentencia de divorcio más que nada, y ahorita pues el viernes pasado me notificaron que no, de tantas causales que le metimos al señor, comprobados, pruebas, papeleos, todo, testigos, y él nunca metió nada en sí y efectivamente no hay divorcio, o sea, hoy me dicen que no, no proceden las causales, nos vamos a apelación, ahora dices, o sea, lo que era antes una familia, ¿no? Pero no sé qué resolución espera el juez, porque piensa que uno puede estar botando dinero, o sea, ya no busco, ya no hallo a dónde irme, por la necesidad que yo tengo. La pensión que a mí me dan son cuatrocientos quincenales, con tres hijos, uno en prepa, uno en kinder, uno en primaria, o sea, es injusto que nos pongan una pensión, o sea, yo digo, ok, nos llevan a la custodia, pero en resoluciones de dinero hay que ser justos. Se supone que llega un juez aquí y nos llega a conocer tanto ambas partes, quién es el bueno, quién es el malo, lo que debe de pensar un juez ahí arriba es la necesidad de los niños, que yo en mi caso comprobé durante cuatro años toda la necesidad que han pasado mis hijos, y hasta hoy no hay nada, y no se trata de cualquier tipo, es un señor que es licenciado en derecho, y hasta hoy quiero pensar que está todo apegado a derecho. Cuestionada acerca de que si podría haber algún beneficio o complicidad entre su esposo y el juez, la afectada dijo. Son cosas de abogados que no hicieron bien su trabajo, yo quiero pensar así, para no pensar que hay dinero de por medio, porque el señor sí tiene dinero, si se quedó con todos los negocios que le dio de baja a todos, supuestamente por crisis sanitaria, X, ¿no? O sea, X. Pero si ellos están apegados a derecho, digo, está bien. Si ellos se están dejando llevar por dinero, es un problema de ellos. Pero deben de pensar siempre en la necesidad de la gente, por eso tienen gente arriba, como son actuarias, como son inspecciones judiciales, adelante, que se hagan todo tipo de investigaciones judiciales. Pero al parecer solamente se basan, porque el señor viene y te da un escrito, y se basan por el escrito. Entonces, ¿dónde está la gente afuera trabajando, investigando? O sea, a veces nosotros mismos tenemos que hacer todo el trabajo que los abogados no hacen. O sea, mis abogados ya metieron pruebas, testigos, todo, y no más nada. Después de una espera, ahorita no hay divorcio, no hay nada. Entonces, nos vamos a seguir matando, nos vamos a seguir comiendo, y cómo seguimos lastimando a los niños. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.